¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un... Eh, pero este pavo ¿qué hace? ¿Pero qué hace este oro? Ah, bueno, vale, perfecto, pues nada, pues una kill free Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Por supuesto, en el mapa de banco jugando con flores Ojito, porque jugando con flores, eh, bueno, poco se habla, la verdad Nada, vengo de una partida en el mapa de Clubhouse, donde he estado jugando con Alibi Y, pues tío, se me ha ido la luz Claro, se me ha apagado el lordador, se me ha apagado todo Vuelvo, porque la luz ha vuelto instantáneo Y, eh, tipo, no me ha pedido reconectar ni nada No sé si luego me van a banear o algo Vale, un segundo Un segundo, ¿vale? Vale Ok, bueno, me he cargado uno que está de FK Vale Ok, tengo aquí a uno en la esquina Vale Aguanta, aguanta, bro Aguanta, bro ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ir mis chavales! ¡Claro que sí! Nada, me apetecía jugar con flores Sé que no he utilizado la habilidad Lo siento, pero Lo que sé He visto la oportunidad de rosear Y hemos roseado, amigos Nada, que es lo que os digo Se me ha ido la luz Ha vuelto instantáneo Y, claro Estaba grabando una partida con la MX4 de Alibi Que, de hecho, no sé Cuando tengáis este vídeo a lo mejor Ya la habréis subido al canal Una partida que pintaba muy, pero que muy topa, además Pero, claro Se me ha ido la luz He vuelto Estaba grabando y tal He vuelto Y digo, me pedirá reconectar Pero no me ha pedido ni reconectar La verdad Este pozo me ha pillado flores, tío ¿Por qué me ha pillado flores? Este pedazo imbécil, la verdad Bueno, pues me va a poner un puto fucile, gente Me va a poner un puto fucile, la verdad Me va a poner un puto fucile, ya está Vas a jugar con la metraladora y puto y pelota Este me ha visto Con el flores Con el arma de esa de Thatcher Que llevo mil años en jugar con ella Y por eso También he querido jugar con flores Y el pavo me ha visto Y dice, hostias El de armas mantecón, claro, hombre ¿Qué te piensas, tú? No, pero en serio Me toca los cojones, la verdad Me ha tocado mucho los cojones Que se me haya ido la luz Justo en esa partida, tío He pintado una partida muy guapa, pero bueno F, supongo, ¿no? Estamos igualmente en otra Así que me enseña Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Vamos a ver qué podemos hacer Vea, va Vamos a ver el caña ¿Dónde están? ¿Están abajo? Están arriba Vale, están abajo Pues vamos a entrar a Penaria Vamos a abrir las dos trampillas Porque tenemos las placas Estas metálicas A ver si no tenemos un kite Con suerte Y podemos hacer algo La verdad Todas las placas Estas metálicas Ojo porque hay un tío aquí Es un tío arriba Es un tío arriba Ojo con el pavo este Ojo con el pavo este No vaya a pillarnos un poco Desprevenidos Vale, vamos a dronear aquí un poquito Vamos a dronear aquí un poquito Y vamos a entrar Directamente Vale No veo a nadie En principio no veo a nadie Vale Esto está limpio No, aquí hay un pavo ¿No? Sí, aquí hay un pavo One guy, one guy on the spot Be careful Se va a ir, eh Hay que pusearlo ¿Cómo se ha ido, tío? Vale Voy a abrir trampilla, eh Voy a abrir trampilla No sé si me da tiempo a fucear Me tengo bastante la polla No La madre que me parió Tendría que haber fuceado antes Vale Vale Voy a tirar fuce, eh Y me tiro Vamos Vale Vamos a tirar esto aquí también Ojo atrás Vale Juego arriba Juego arriba Juego arriba Servidores ¡Vamos! Buenas, ¿eh, señor? Vale Este arma de cadena, gente No es mala, eh Con el... Con el láser Tipo, no... No es nada malo este arma, eh Ojo, no la había probado nunca Tú con láser No había probado nunca Disparar a cadera Con la ametralladora de fuceos Lo veo completamente en serio, eh Tipo, creo que Es un arma que está bastante Bastante bien a cadera, eh Bueno, es que A pesar de que es Literalmente Probablemente O no De hecho, es la mejor arma del juego Que... Como siempre digo Lo lleva siendo siempre Porque el arma Siempre ha estado así Eh... A cadera también Es increíble Bueno, pues nada Pues ahí tenéis ¿No? Ahí tenéis un arma Que es auténtica Eh... La auténtica polla La verdad De hecho la vamos a utilizar de nuevo La vamos a utilizar de nuevo Porque quiero ver Eso sí de la cadera Si la cadera es tan precisa Como me ha parecido ver ahí La verdad Sinceramente ha sido Una completa barbaridad Oye, que bien estamos jugando ¿No? Estamos jugando muy bien La Illana muy bien Eh... Todo muy bien, ¿no? Joder, lo estamos haciendo Muy pero que muy guay, tío Sí señor Vale, pues vamos a ver Dónde van Van a ir arriba Yo creo, ¿no? Antes no tenían caíz Ahí que vemos Una Valkiria Perfecto A ver si no tienen un caíz Y con el fuce Le reventamos todo el chai Y podemos hacer cositas La verdad Eh... Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a respanear por callejón Perfecto Vamos a dar de caña Ay, cómo me gusta la metrallera Es que me siento muy poderoso Con este arma Tengo tantas balas, tío Que me siento tan poderoso, loco De verdad, ¿eh? Me parece una completa barbaridad Bueno, vamos a pusear la zona de cuadrado Como siempre hacemos Y como digo Vamos a intentar abrir Eh... Abrir no Primero vamos a intentar fusilar Y luego abrir ¿No? Así que vamos a ver qué Qué podemos hacer, amigos De hecho podríamos Abrir y a la vez Fucear, ¿no? Porque no es una rampella Entonces Nos da tiempo de sobra Bueno, vamos allá Ojo porque Hay un tío aquí esperando Y ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí Que estoy escuchando Un tío aquí No, pero ¿Te vas a meter ya? Joder, tu polla Te admiro, la verdad Yo quiero dronear un poco Tengo un tío abajo, ¿no? No Vamos a entrar Y voy a fucear ya Uh... Está... Mute Ahí, contra Vale Demolición se policial activada Ok Aguantar, ¿no? ¿Qué quieres? Entrar Entro contigo ¿Vale? ¿Cómo has vuelto a esto? ¿Vamos a uno? Vamos a tener una persona atrás Lo más seguro Otro Lo más seguro es que sube el otro No ha subido Si sube, está muerto Va a subir por las otras escaleras Vale Por aquí, por el pasillo A lo mejor Nada, dos, tres balas No vas a subir ¿En serio? Dos balas No vas a subir el pavo, ¿eh? Vaya pussy, loco Vaya literalmente pussy ¿Dónde está, tío? ¿Qué pussy el pavo, no? Bueno Increíble, la verdad Buah No hemos podido probar la cadera Gente, es que tampoco hemos tenido la oportunidad Para probarla, ¿no? Hostia puta, tío ¿Qué partida más rápida? Me gusta, la verdad Este tipo de partidas son las guapas Joder Este tipo de partidas Son las que Joder Ganamos rápido Tal, no sé qué Bate Go, boom, tal De hecho ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Ahora Me voy a pillar a Kite ¿Por qué? Porque ellos Se van a pillar un pussy Así que No van a poder a ver Venga Bate Go Perfecto, me encanta Dice Vamos a pillarnos un Kite Lógicamente Porque se van a pillar Una finca Se van a pillar un pussy Van a ir full a metralladora ligera Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué ocurre Vamos a jugar incluso Ahora ahí se va encuadrado, ¿eh? Porque sé que van a pillar una finca o algo Y van a rusear Pero lo primero que vamos a hacer Va a ser reforzar esto Y poner el Kite Venga, qué pesadito Tito Vamos Qué gusto, qué gusto Es que me han jodido completamente, ¿eh? Me han jodido completamente Porque no podía fusilar Claro, como no teníamos Un thatcher ni nada Pues Se nos ha complicado Un poco el tema ahí, ¿no? A ver, vamos Un segundo Me he podido romper el otro veo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿En serio? Hazme caso, brother Hazme caso, literalmente Déjame reforzar aquí, bro Porque si no, vamos a perder Si no, vamos a perder Hazme caso Vamos a reforzar ahí Y vamos a Asegurar eso ¿Vale? Vea, va Vamos a jugar a Ares Y sigo sin cuadrado Eh, que me caigo Vamos allá Vamos al lío Ojo porque A lo mejor hay drogas por aquí Vale ¿Qué gente? ¿Aquí cerquita, bro? Vale Sí, gente cerquita Vale Gente haciendo rappel ya A ver si pillo a alguien Aquí Que pena ¿Can yo gilarme? ¿Can yo gilarme? ¿Fue aquí? Vamos a centrarlos ¿Vale? Vale Vale Tengo esa gente en cuadrado Tenemos a un tío en cuadrado Tenemos a un tío en cuadrado ¿Eh? ¿Están plantando? Me fuso ¡Están plantando, bro! Increíble, tío ¡Ay! Banana, 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 banana No me lo puedo creer No Es un banana Es un banana ¿Qué cojones, tío? ¿The fuck? Buena, buena Ya está, ya está ¿Qué cojones? La de fushas ¿La de fushas? ¡Vamos! Hostia puta La jing ¿Dónde estaba, tío? Estaba haciendo rappel A lo mejor ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! ¡Eso es adiós, gente! ¡Nos vemos! ¡Gracias!